Iniciamos con diputados del oficialista PLD que aseguraron que esta es una semana crucial para que sea sometido o no el proyecto de reforma constitucional que busca habilitar al presidente Medina. Como nos cuenta Yarilis Calcaño, los leonelistas advirtieron que todas las opciones están sobre la mesa para evitar que la iniciativa sea conocida en caso de que llegue al Congreso adelante. Juan Carlos Quiñones, diputado de la Corriente del expresidente Leónel Fernández, no descarta que cualquier cosa pueda pasar en el hemiciclo de la Cámara de Diputados si finalmente llega el proyecto que convoca a la Asamblea. Hubo un diputado que dijo que si se presenta la reforma habrá patada, habrá trompada y habrán computadoras volando por el aire. No, yo no lo descarto. Espero que no se exacerben tanto los ánimos que puedan sacar novedades de nuestros cabales. Y es que la semana que recién inicia será determinante para definir el rumbo de las cosas, pues la legislatura concluye el próximo viernes y algunos estiman que el presidente no convocaría a una legislatura extraordinaria. No es ético. Yo particularmente siento que yo no podría convocar al Congreso para provocar una reforma que pudiera estar yo involucrado. Ya no tenemos más tiempo, los tiempos son fatales de acuerdo a la ley nueva del régimen electoral de partidos. De no ser esta semana ya es casi imposible. La gente se está hartando. Así ustedes lo saben que es verdad. Para este martes ambas cámaras legislativas tienen previsto sesionar y desde ya el sector que encabeza Lionel Fernández ha anunciado manifestaciones a partir de las dos de la tarde en las afueras del Congreso Nacional. Yarilis Calcaño, CDN.